La historia de Arturo Andrade Y es un personaje cruel, sensible, contradictorio, superviviente Y lo utilizo para ir rapuceando la historia de España En este caso, yo venía de una novela del siglo XVI Que es coronado en el territorio mexicano Fue muy intenso, muy intensa la documentación Y podía salir del siglo XVI cuando acabé Pero no podía salir del territorio mexicano Entonces buscó una conexión con las novelas de Arturo Andrade Y encontró una cosa muy peculiar, divertida En muchos aspectos, que fueron las expediciones culturales Que el Ministerio de Asuntos Exteriores franquista de Martín Artajo Se sacó de la chistera en 1949-1950 Porque como todos saben, el régimen está aislado Económicamente, socialmente Ya la Garra Fría estaba a la vuelta de la esquina Dentro de poco ya Estados Unidos ha ido a la mano al régimen francista Pero en ese momento todavía estaban bastante abados Y se sacaron un conejo de la chistera Y ahí entra la peculiaridad Este fichan a una serie de escritores A Luis Rosales, en el pueblo panero Agustín de Foxá, que pasa el personaje Antonio de Zubiadurre Que vivió hasta los 105 años, creo Es una cosa tremenda Entonces se dedicaban a hacer recitales poéticos Porto-Hispanomérica Recorriaban un montón de ciudades En unos sitios, pues, los arrodurían con Panamá Hubo un teatro con dos mil personas Y en otros sitios directamente los ponían a borrachos Y les tiraban huevos Entonces, ahí era el episodio perfecto Para yo crear un personaje que es Félix Arcadia Que, por cierto, es muy fino Porque no todo el mundo se acuerda de Félix De la novela Félix Arcadia, que es un diplomático Y escritor español Que tiene que dar un presentado en Ciudad de México Ahí entra Arturo Andrade Y su camarada Manolete Que tienen que protegerle Lo secuestra una facción De republicanos exiliados Y comienza una persecución absolutamente frenética Y desesperada por todo México Especialmente en la zona de Morelia Que estaba la Universidad de San Nicolás Hidalgo Que donde fue tanta gente, tantos republicanos A dar clase Entre ellos María Zamprán Osegados, etc. ¿Por qué México? Bueno México para mí es un sitio muy impactante Fue un sitio muy impactante Porque yo la primera vez que fui ahí Yo iba leyendo Bernal Vía del Castillo O sea, yo me estaba comiendo toda la conquista A través de los ojos de Bernal Y fue muy impactante llegar ahí Y ver los lugares donde estaba sucediendo Lo que yo estaba leyendo Por otro lado Eso por un lado Ya a nivel personal Por otro lado Tenemos la situación geopolítica Era fascinante El gobierno de Miguel Alimán Era un gobierno que tenía Pues se tiraba un poco a la derecha Pero las corrientes subterráneas Eran carreristas Eran revolucionarias Había una contradicción total España Estaba intentando romper también El aislamiento A lo que estaba sometido Y por otro lado Pues Había una cosa También que Que a mí me hacía mucho la atención Que eran los dos tipos de inmigración Que había habido Porque la llamativa Es la republicana O sea, cuando se acaba de dar A 25.000 republicanos O gente que hipotéticamente Era republicana Exiliados en México Que nuten todos los estamentos Del país El más llamativo Es el tema intelectual Como, no sé Tenemos aquí María Zambrano José Gado Peón Felipe Carner Desde luego Buñuel Mercedes Pinto Etcétera Etcétera Ateneo Estamos hablando De la Ateneo Español Estamos hablando De colegio Estamos hablando De la Universidad De San Nicolás de Hidalgo Es decir Fue brutal La internación De los intelectuales españoles Pero La gente No recuerda tanto Que hay una emigración previa Es la gente Que construye En 1895 El Casino Español La gente Que es muy conservadora De derechas La gente Que no se lleva No se lleva De todo mal Con la nueva ola republicana Porque al final Son españoles Fuera de España Ahora bien Están antiguos Pero Eso era una cosa Muy interesante Después El título El título Y ya Hablar un poco Agustín E. Fox Y no me voy a alargar más Para que Guillén Hable de su novela Cuando gira Los muertos Es un título Muy peculiar Pero tiene una razón Cuando yo fui a México Todo el mundo Saliendo de Ciudad de México Iba a Teotihuacán Paramos en un sitio Había fiestas Yo vi por primera vez En mi vida Los voladores De Papantra Que seguramente Nos habrán visto En viajeros Y estos problemas De viajeros Por el mundo Pero yo Verlo allí En directo Fue muy impresionante Es un palo De 20 metros Con cuatro tíos Colgados De los pies Cabeza abajo Un tío arriba Tocando el tambor Y las cuerdas Tienen que dar Trece vueltas Se van desarrollando Hasta abajo Porque suma Los 52 años Que son los ciclos Aztecas De cambio del mundo Que es como Una cosmogonía Muy particular Claro Yo estaba mirando A ellos señores Y yo Estos tíos están muertos Están muertos Muertos virtuales Porque no había nada Si cae uno se mata Y el de arriba No te cuento Al final Pues llegaron abajo Llegaron bien Y yo Se me quedó en la cabeza Muertos que giran Nunca Como en la literatura Nunca sabes Lo que vas a utilizar Se quedó en la cabeza Y mira por donde Pues en su momento Tuvo utilidad Y ya para terminar Pues hablar un poco De la dialéctica Que se produce en la novela Ante la derecha y la izquierda Porque la novela Está montada Sobre esa lucha Que es una lucha De ideologías En una época Hablas de 1950 Lo planteé Como dos personajes Uno Por un lado Estaba Félix Arcadia Que es un trasunto Yo reconozco La deuda que tengo Con Agustín E. Foxal Al final de la novela Porque Yo leí muy joven Agustín E. Foxal Posiblemente con 20 años En una época En que nosotros No leíamos A gente Escritores fascistas Que se llamaban entonces Luego llegó Las armas y las letras De Trapiello Y bueno Esa es otra historia Pero yo en aquel momento No leía a esta gente Pero Cayó en mis manos No sé por qué Leía Agustín E. Foxal Pero no tiene nada que envidiar A un escritor Republicano Entonces Después seguí interesándome por él Madrid de Costa en Checa Es una novela Fantástica El articulismo De la Segunda Guerra Mundial Es muy bueno Los artículos Que me han dado A veces también El teatro A mí no me gusta Tiene incluso cuentas Cuentos de ciencia ficción Que es muy loco Que son muy locos Pero bueno Da igual Entonces Pero lo que me interesaba De él era el personaje Que los americanos Dicen El famoso Mirror of Life Pues él es Mirror of Life El personaje Las peripecias Las frases que tiene Todo eso Nutrió el personaje De Félix Alcávia Un ejemplo rápido Estuvo Sabéis que estuvo Embajador por todo el mundo Entonces en un momento dado Estaba en Rumanía Y fue a cazar osos Y cuando volvió a la embajada Les preguntaron ¿Qué? ¿Hubo suerte? Y se le dio muchísima No me encontré con ninguna Entonces Ese tipo de personajes Que nutren las novelas Esa es la parte De Farskis La parte franquista Y la otra parte Es Escolástica Araujo Aliastica Que en mi cabeza Es una mezcla Además leí mucho sobre ellas La Pasionaria por un lado Que es como La potencia De golpe Y después Por otro lado Margarita Nielke Que es la parte intelectual La mezcla Me sale Escolástica Araujo Y este choque Entre ellos dos Es lo que produce Toda la catarsis De la novela Y bueno Después un trabajo Con lenguaje Etcétera De la novela De la novela De la novela Gracias por ver el video